Música Estaba sentado en una cantina No estaba tomando, solo me divertía Cuando de repente cruzó por mi mente Aquel día maldito cuando te perdí En ese momento sentí muchas ganas De tomarme un trago pero un retorte Que le había jurado a mi madre santa Nunca emborracharme por un mal querer Quise emborracharme con puro tequila Pero había jurado no volver a tomar Quise maldecir aquel viaje Un día sin decirme nada Con otro se fue Y vas a leer ingrata Música Quise emborracharme con puro tequila Pero había jurado no volver a tomar Quise maldecir aquel viaje Un día sin decirme nada Con otro se fue Cumbia Cumbia Música 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 Ae timbalero baila conmigo este son 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 Ae timbalero esta es la cumbia del son Con esta cumbia cumbia del son El horizonte se va a aclarar Y todos juntos quieren bailar Con esta cumbia cumbia del son Ae timbalero baila conmigo este son Ae timbalero baila conmigo este son Ae timbalero baila conmigo este son Ae, timbalera, esta es la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a aclarar Y todos juntos quieren bailar Cantando cumbia, cumbia del sol Ae, timbalera, baila conmigo este sol Ae, timbalera, esta es la cumbia del sol Ae, timbalera, baila conmigo este sol Ae, timbalera, esta es la cumbia del sol Ae, ae, sabor Mueve la Ae, timbalera, baila conmigo este sol Ae, timbalera, baila conmigo este sol Ha transcurrido un año más y yo sigo sin ti Yo quisiera que en esta navidad Estuvieras aquí Yo deseo que la felicidad Vuelva otra vez a mí Ya no soporto esta soledad No me dejes sin ti Si vuelves en esta navidad Sería tan feliz No quiero una navidad sin ti Ya no me hagas un frío En el frío Del invierno Añoro tus besos Y deseando estoy La tibieza de tu cuerpo Y ansío Tu regreso En esta navidad Y esperando estoy Tus caricias y tus besos En el frío Del invierno Añoro tus besos Y deseando estoy La tibieza de tu cuerpo Y ansío Tu regreso En esta navidad Y esperando estoy Tus caricias y tus besos Cuando dos almas se quieren Por más que se alejen No se pueden Nunca olvidar Por eso cuando yo muera Cielito lindo Nunca me dejes de amar Si vas Si vas Si vas Al campo Donde los muertos Reposan Dios Busca Mi tumba Y ahí Solita La encontrarás Lleva 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 Flores Muchas Carcenias Y un Rosado Que sean Violetas Y no me olvides Nunca Jamás Lleva 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 Vas al campo donde los muertos reposan ya, busca mi tumba y ahí solita la encontrarás. Llévales flores, muchas ardeñas y un rosa, que sean violetas y no me olvides nunca jamás. Llévales flores, muchas ardeñas y un rosa. 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 Música Llévales flores, muchas ardeñas y un rosa. Sin decirme nada, con otro se fue. Cumbia Cumbia Música 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 Si vuelves en esta navidad, sería tan feliz, no quiero una navidad sin ti, ya no me hagas un frío, en el frío del invierno, añoro tus besos, y deseando estoy, la tibieza de tu cuerpo, y ansío tu regreso, en esta navidad, y esperando estoy, tus caricias y tus besos. En el frío del invierno, añoro tus besos, y deseando estoy, la tibieza de tu cuerpo, y ansío tu regreso, en esta navidad, y esperando estoy, tus caricias y tus besos. Cuando dos almas se quieren, por más que se alejen, no se pueden, nunca olvidar. Por eso cuando yo muera, cielito lindo, nunca me dejes de amar. Si vas al campo donde los muertos reposan ya, busco a mi tumba, que ahí solita la encontrarás. Lleva de flores, muchas cardenias, y un rosado, que sean violetas, y no me olvides nunca jamás. Lleva de flores, muchas cardenias, y un rosado, que sean violetas, y un rosado. Si vas al campo donde los muertos reposan ya, busco a mi tumba, busca a mi tumba, busca a mi tumba, y ahí solita la encontrarás. Lleva de flores, muchas cardenias, y un rosado, que sean violetas, y no me olvides nunca jamás. Lleva de flores, muchas cardenias, y el rosado, que sean violetas, y un rosado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.